Cuando paso caminando, debajo de tu ventana ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo dice? ¡Ay, Chabela! ¡Sí, abuela! Más después salí al baño Tu papá y tu papá y me dice ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es un hombre que no quiero En mis días y en mis noches me duermo inesperto En mis sueños estoy contento ¡Y cómo dice! ¡Ay, Chabela! ¡Qué sencillo brinca!